Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Dice la palabra de Dios, Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Te has sentido alguna vez impotente para resolver algún problema? A todos nos toca enfrentar cada día inconvenientes y obstáculos de diversa índole, ya sea en el taller, en el aula, en la oficina o en nuestro propio hogar. ¿Y cuántas veces quisiéramos tener más inteligencia, más energía y más sentido común para resolver exitosamente tales situaciones? Por eso la pregunta es, ¿existe alguna manera de acrecentar nuestra capacidad para resolver estos problemas? La respuesta es un rotundo sí. Cierta vez le preguntaron a Haydn, el gran compositor, cómo resolvía él sus problemas. Y esta fue su contestación. Él dijo, En mi casa tengo un rincón privado y cuando me siento preocupado por mi trabajo, voy allí y oro. Este remedio nunca me ha fallado. Pregunto, ¿crees también que la oración es un remedio efectivo para los males y problemas de cada día en tu vida? El mismo Jesús dedicaba frecuentes momentos a la comunicación con Dios a fin de obtener fuerza espiritual para cumplir su labor. Bien se ha dicho, poco oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Nada de oración, nada de poder. ¿Y qué es orar sino hablar con Dios en forma espontánea, como quien le abre el corazón a un amigo, a un amigo íntimo? Este diálogo de fe con el Altísimo nos libra de la angustia de los problemas y nos da capacidad para superarlos. E incluso para poder prevenirlos. Pero la oración es válida cuando la elevamos con fe, con el deseo de que Dios haga su voluntad, no la nuestra. Y con la intención de compartir la bendición que recibimos. Dice Santiago, la oración, eficaz del justo, puede mucho, o sea, tiene mucho poder. ¿No te parece entonces que este es un recurso que debiéramos utilizar mucho más para abrirnos paso exitosamente en la vida? Yo creo que sí. Practiquémoslo hoy. Hagamos de esto un hábito. Mientras tanto, Dios te bendiga. Y recuerda que en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. ¡Gracias!